¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000. Tenemos un enfrentamiento amistoso de mil puntos en Armageddon. La batalla es entre Eldar, same hand para ser exactos, contra Orcs. 1,100 puntos en estas ruinas de una de las ciudades cerca de las costas que fue impactado primero y ahora es defendida por los Eldar. Operación Arrowhead es un juego de Tron and Quarter que es extraído de la opción de juego de Open War con tarjetas y esto es lo que nos trae Peter en su ejército. Con 1,100 puntos tiene un Farseer en motocicleta con su lanza. Tenemos además una Autarca también en motocicleta. También la médula del ejército de Peter está en sus dos escuadras de Windriders, 6 en cada una de ellas con Scattered Lasers como opciones de tropas para formar el destacamento. Tenemos 3 escuadras de tropas, 2 de ellas son de Guardians, 10 Guardians en cada una de ellas y 8 Rangers conforman la última de las escuadras de tropas con sus rifles de francotiradores. Tenemos una escuadra de Warp Spiders, 5 de ellos y finalmente un Warwalker con lanza misiles. El Warlord Trade, Ambush of Blades y Guide Doom y Smite son los poderes que tiene el Farseer. Yo traigo a los Orcs a la batalla y con 1,100 puntos tenemos a un Warboss que tiene la reliquia de Head Whoppers Big Chopper. Tenemos un estandarte de WoW como opción de soporte o Elite, por así decirlo. Tenemos también a un Weird Boy Proxy, este muchacho customizado, es la segunda opción de HQ y estará acompañando a las 3 escuadras de 30 boys que vienen en esto. Dos de las escuadras traen Big Shooters, 3 Big Shooters y son Slugger Boys, es decir, tienen pistolas y armas de combate cercano y uno de ellas trae este Power Club. Y esta otra de acá son también 3 Big Shooters, todas son Shooter Boys y el Knob trae un Big Chopper. Tenemos también 12 lutas para cerrar la formación con soporte pasado. Y nos vamos al escenario. Teníamos dos opciones para este escenario y son ya sea King Slayer o Drone and Quarter. Lo decidimos sacar al azar, obviamente ganamos con Drone and Quarter. Y aquí está la mesa acomodada, tenemos 4 marcadores de objetivos, más o menos equidistantes. Despliega en cualquiera de las bandas, dado que la mesa es 4x4 en pies. Y cada uno de estos marcadores dará al cierre de cada turno de jugador un punto de victoria. Más aparte, decidimos que cada unidad eliminada da un punto de victoria. Es Islay the Warlord, Primera Sangre. Y le pusimos un límite, dado que Peter no tenía mucho tiempo. Así es que esto se acaba el primer jugador que llegue a 8 puntos de victoria. No es un juego muy largo, pero sí bastante intenso. Drone and Quarter. Al final de cada turno, cada jugador gana un punto de victoria por cada marcador que esté controlando. Podemos poner límite de 8, si te parece, igual. Sí, me gusta. Poniendo eso, y cada unidad eliminada da un punto de victoria. Slay the Warlord. Slay the Warlord, Primera Sangre, y todo lo demás. Nice. Excelente. Sí, ¿verdad? Ahora sí, como cómo va a sacar el First Blood. Tienes que matar mucho mono. Bueno, con tus snipers, a lo mejor andas matando a un personaje. Escoge tu arma. Ok. 10 pasos, das media vuelta y disparas. Vamos a ver. Aquí, mira, un 5. Un, repítelo porque se está cayendo atrapado. Pues eso es un 2, yo creo que sí está definido. Ok, yo escojo zona de la mesa e inicio despliegue. Todavía no es mi iniciativa. Sí, la reserva estratégica. Shooters van a tener que hagan su scout o no sé qué. Cierto. Tenemos fuera a los Rangers que van a entrar efectivamente. De la nada van a surgir en alguna construcción. Creo saber ya dónde van a estar. Twerp Spiders quedan fuera. Acá tenemos un Warwalker, el Farseer y el Autarka. Una escuadra de Guardian, Defenders. Otra escuadra de Guardian, Defenders. Una de las escuadras de Wind Raiders acá. Y la otra en aquel flanco, atrás de aquella construcción en ruinas. Que decía, por alguna razón dice ahí la media luna. Quizá. En ruinas. ¡Por ahí está Gasca! ¡Excelente! ¡Excelente! Acá tenemos una escuadra de 30 boys. Este de acá trae Powercloth. Tenemos 12 lutas. El Walk Banner. El Warboss de este lado. Otros Shooter Boys. 30 también. Este de acá trae una Big Choppa. Otros 30 boys. Pero estos son Lutaboy. Bueno, los que traen pistolas. Este... No recuerdo cómo se llaman. Este... Slugger Boys. Slugger Boys con también este Big Choppa. Que es una chaga grandota. Y el Weird Boy. Proxiado. Todo listo. Aquí va a haber sangre. Ahora sí que no importa de qué color sea. Dicen que los orcos son parientes de los elfos. A ver. Vamos a ver si es cierto. Cálmate. Si es que... Vas a sacar uno. Esto es más uno. No, no me lo sales. Ahorita que ando de buenas. Mira. Acabo de... Ay, mira. Un 4 y uno son 5. Y tú 4. Mira, empatamos. Pero ese más uno finalmente es la diferencia. Y... ¿Quieres robar iniciativa? Yo creo que sí. A ver. Vamos a ver. Tú nunca robas. Ya iba. Si lo vi así. Si no hubiera sido por una piedrita que se le atravesó en el camino. Ahí quedaba. Turno uno de los boys. Listo, señores. Caminaron. Corrió. El Weird Boy. Este, caminaron. Esos aquí se quedan. Ah. Me faltó el Walk Banner. Ahorita lo movemos. Y el Walk Banner. Este... Y corrieron. Estos se alcanzaron el objetivo. El War Boss va a correr 4 pulgadas. Eso lo va a llevar. Bien que mal. Aquí. Y el Walk Banner. También va a correr 5. Sí. Pues lo va... Va a ser lo suficiente como para llevarlo... Yo creo que aquí. ¡Vamos, chicos! Ahí vienen. Muy bien. Todos los movimientos listos. Vamos a ver... Si nos funciona la carga psíquica para esta escuadra. Vamos a ver. Carga psíquica y... Le duele la cara. ¡Vaya que sí! Ay, por poquito. Si hubiera sido doble 6. Que casi. Sí. Muy bien. Entonces estos chicos se van a la fiesta. Bueno, un 11 propiamente. Pero puede ser Farseer y... ¡No! ¿Puedes repetir un dado? ¡No! ¡Otro uno! ¡No lo vio venir el Farseer! ¡Fish Wolf! Se teletransporta. Llegan acá. No tan lejos. 9 pulgadas de distancia... ...de la escuadra de Guardians. Que es la frontal. Y controlando el objetivo por cualquier cosa. Ya podríamos tener 3 objetivos si todo sale bien. Vamos a la fase de disparos. Este es mi día. Hoy no. Hoy tuviste muchas malas experiencias en el trabajo. No es septiembre. ¡Lutas! ¡Tres! ¡Hice! Tres disparos cada uno. Los lutas se divirtieron. Con tres disparos cada uno de ellos eliminaron a toda la escuadra de Windriders de este lado. Primera sangre y unidad destruida. Dos puntos. 60 disparos de los shootas. Acá. Con esta desgracia. Nada más le hicimos una sola herida al señor. Muy bien. Este... Disparos de pistolas. Esos no... Bueno, corrieron. Estos también este... Ah, esos no. Estos sí caminaron. Ellos sí pueden disparar pistolas. Pues sí. Vamos a disparar pistolas a esta escuadra. Muy bien. Con los disparos de las pistolas y big shootas de esta escuadra. Nada más matamos a uno, ¿verdad? Un señor. Este... Y vamos a pasar a la fase de asaltos. Snapshots. Snapshots. Hermano. Y yo creo que estás en banco de... 9 por 2, 18. Sí, 18 daditos en ese escenario. Ok. La distancia de asalto falló. Perdimos a tres hermanos, ¿verdad? Juliáncito fue el primero en caer, lamentablemente. Fallamos. Tenemos en contraparte, en lugar de llegar a los golpes que todos ellos querían, el objetivo. Entonces, serían 1, 2, 3 objetivos controlados. Son 3 puntos más 2, 5. 5 puntos, Peter. ¿Qué se siente llegar a 5 puntos en la primera ruta? Sí, ¿verdad? No, es genial, genial. Adelante, Peter. Turno 1. Vamos a diversiones, ¿qué te parece? No, Warp Spiders llegan acá. Los Rangers llegan acá arriba. Las motocicletas, los Wind Raiders se movieron desde allá con un avance. Y todo lo demás mantiene posiciones por el momento. ¿Sabes qué, mira? Sí. ¿No más para...? Para afianzar esa muralla, claro. Pues dices que tengo que estar una pulgada para ganar cover, ¿no? Sí, sí, sí. Cuenta la leyenda que, ¿qué te parece si empezamos disparando mis monitos? Los que acaban de disparar en fuego defensivo. Ya que andan emocionados, van a abrir fuego. Y ay, ay, ay. Estos dispararon, mataron a cinco. Muchachos. Balística. Balística. Son las motos, ¿verdad? Ajá. Pegas de tres para arriba. Tres para arriba y unos mitos. No manches. Perdimos a otros diez. Boys. Esto empieza a sentirse. En la moral de ellos, no, realmente todavía algunos están sacando el moco, pero... Sí, Diego. El señor Autarca dispara. Cuatro dados. Yikes. Creo que pegan todos. ¡Pegan todos! Cuatro hits. Y ahora para herir son cuatro nuevamente. Mi arma es mejorada porque estoy junto a mi partido. Y sí, efectivamente sacas un seis que ya mató a uno de cajón y los otros tres chicos nada más con seis es por la cobertura. Sacamos un seis, se mueren dos más uno, tres. Tres boys. Queda el nob y dos boys. Te veo. Después del disparo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. ¡Ah, estos muchachos! ¡I see you! No manches. Con un puntito más. Se van estos señores. Incluyendo el nob con sus dos heridas, se los terminan descontando de rango largo. Aquellos muchachos te llevas una unidad y dejas libre ese objetivo. Pero bueno, me dio un punto de victoria. Me dio un punto de victoria. Muy importante. Yo creo que te toca, te toca morir. ¡No! ¿Y qué crees? Al war boss. Mira. No manches. Qué bonito. Pistolas también llegan. ¿Y sabes qué? Ya sé que se me olvidó hacer hace rato. ¿Sí? Poderes psíquicos. ¡Ah, poderes psíquicos! Sí, es cierto. Pudiste haber dado guide y cosas así. Bueno, los rangers casi ejecutan al war boss. Lo dejan con un solo punto de victoria. Digo, con un solo punto de vida. Y estos desgraciados mataron a tres lutas. ¿Tiradas de liderazgo? Este, mi líder le dice, consólidate. Acuérdate con la estrategia esa que dices que podía... ¡Ah, claro! Que se mueve siete pulgadas, claro. Y así como está cerrando el turno, con esa consolidación, con puntos de command, se puede mover la escuadra siete pulgadas después de haber disparado. Y llegan acá a control objetivo. Peter está llevándose a su tercer punto de victoria contra cinco de los orcs. Vamos a ver qué pueden ser los orcs. Vamos a tirar liderazgo estos chicos. Son nueve chicos. O sea, necesitamos sacar nueve. Bueno, se murieron tres. Penalizado esto. Seis, siete, ocho, nueve. ¡Justos! No se pierde ninguno. Están ahí. Ah, pues de hecho no podría haber fallado. ¡Muy bien! ¡Movimientos! Les platicamos cómo estuvo. Bien sencillo. Echimos cálculos numéricos. Y pues obviamente esta escuadra cae con el fuego concentrado de estas escuadras de boys. O sea, el punto seis. Exactamente. Seis, siete y ocho. Y llegamos a la meta de ocho puntos. Y llegamos a los ocho. Para no entretener más a Peter, porque lo tienen que llevar a un centro comercial. Muy bien, Peter. Bien jugado. Yo sabía que los orcs iban a hacerte sufrir. Definitivamente costó más trabajo. Sí. Definitivamente el haber perdido esa unidad completa de jet bikes al inicio mermó mucho uno de mis flancos. Exactamente. Entonces ya no pude intentar contender acá. Y el haberme olvidado de darle doom y guide. Doom a este y guide a estos. Sí, cierto. Me evitó llevarme dos puntos. Sí, hubiéramos estado cinco a cinco. Aunque esto hubiera estado contendido. Sin embargo, para contenderlo, tendría que haber expuesto a mi unidad de bikes. Claro. Lo cual las habría dejado muy tentadoramente al alcance de un asalto. Sí. Hubiera quedado muy reñido, pero sí. Yo creo que ahorita la... Como tendían las cosas, tú hubieras llegado primero a los ocho puntos, como acaba de suceder. Muy buen juego. Sí, no, no, no. Peter, esto parque de otra revancha. Alcanzamos a hacer unas tiradas, ya no las grabamos. Pero sí, efectivamente, los orcs hubieran podido ganar hasta con diez puntos de victoria. Se nos acabó el tiempo. Y se le acabó el parquímetro. Peter regresará para una muy merecida revancha la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.